¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué es que no se ve. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros conocemos del sistema de emergencias? Vámonos por ahí. Teresa, Teresa Castro, ¿qué es lo que nosotros conocemos del sistema de emergencias? Fíjense bien, lo que normalmente conocemos es esto que les voy a decir, pero no bien. El sistema de emergencias se compone de muchas cosas cuando estamos hablando de sistemas contra incendios. Se compone de alarmas manuales, por ejemplo, de detectores de incendio, ya sea por temperatura o por humo, depósito de agua, tu cisterna, algún tipo de depósito, unidad de bombeo, normalmente es diésel, pero no necesariamente. Sabías que pudieras tener a lo mejor un tanque elevado y si te baja la presión y por gravedad te da la presión solicitada por NFPA 14 o NFPA 13, te da la presión solicitada y el galonaje necesario, ni siquiera necesitarías tener una bomba. ¿Una bomba? Bueno, esto es para que te vayas dando una idea. Puede ser normalmente diésel, es lo más usual, o eléctrica, por ejemplo. Tienes hidrantes, tienes monitores, válvulas seleccionadoras o seccionadoras, redes, tuberías, mangueras, boquillas, gabinetes. Tienes un mundo de cosas. ¿Qué es lo que normalmente sucede, chicos? A ver, vamos a ser sinceros, lo que normalmente sucede es que nosotros conocemos de aquí, del gabinete hacia la punta, hacia el agua, pero no conocemos de ahí hacia atrás. Y normalmente conocemos líneas como esta, que es de alrededor de 50 pies, esta seguramente es una línea de 50 o de 100 pies, se traduce en una línea de 15 a 30 metros, de pulgada y media. Clase 2 de NFPA. Ahorita les voy a enseñar cómo es este asunto de las clases para que lo tengan bien claro. Por favor, y muy en especial, digo, tanto para YouTube como para nuestra gente de Meet. Aquí este gabinete tiene algunos números. Chicos, háganme el favor de irme anotando, ya sea por el chat o si alguien quiere hablar, adelante. Y me va diciendo qué es lo que significa cada uno de estos números. A ver, vayan encontrándolos. Si conocemos este gabinete, conocemos lo que tiene el gabinete, por favor, váyanme diciendo. A ver, dejen de cenar, si estaban cenando. Si estaban en el baño, no sé qué estén haciendo, pero síganle y nada más observan la imagen. Muy bien, adelante Itzel, muy bien, muchísimas gracias. A ver, échale, 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 por favor, prende tu micrófono. Buenas noches, Itzel. Voy a decir acerca de lo que yo conozco. Ok. En este caso sería el extintor, la bujilla. Ok. La madera. Ok. El gabinete. Ok. Es básicamente lo de afuera. Este, la válvula coleccionadora, no sé si sea esa la que está arriba. Ok. Ajá. El hacha. Ok. Hay una llave, una llave que es para apretar o aflojarla. Ajá, esta misma, ajá, esta que tenemos aquí. La válvula seleccionadora o eso. Ok, ok, sí, 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 tú síguele. Es lo que yo tengo entendido. Bamba, me parece excelente. Muchísimas gracias, Itzel, muchísimas gracias. Vale. Ya, ya, ya nos vimos ahí. A ver, Gilberto, adelante. ¿Algo más ahí que se haya, que ya has visto? Adelante, adelante, Gilberto. Nada más prende el micrófono. Sin mayor problema. Teresa, también allá en YouTube. Sí. Sí, adelante. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, digo, finalmente lo que conocemos de, conocemos visitas es básicamente eso, ¿no? Es la válvula, bueno, el gabinete, la válvula, la manguera, sí, la manija para desprender la manguera, el rocidor o el puzle. Ok, muy bien. Ahí también se aparece lo que es la válvula siamesa. Muy bien, aquí hay una siamesa, bien, sí. Sí, exacto, este, y, bueno, y el extintor, básicamente lo que dijo la compañera. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Gilberto, excelente, excelentísimo. Muy bien, bueno, pues miren, aquí están las respuestas. Lo que tenemos justamente ahí es esto, el gabinete, muy bien lo dijeron, la válvula de bronce, el soporte, la manguera, que aquí está el soporte de la manguera, este es el soporte de la manguera, es este, acá, y es lo que está sosteniendo la manguera. No siempre lo tenemos en los gabinetes de esta forma, en muchas ocasiones guardamos de forma preventiva la manguera, entonces no vemos el soporte. La boquilla pitón de bronce, el extintor, en este caso, de 10 libras, PQS, la llave de hierro, que decíamos el hacha, y la siamesa, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es la siamesa. Muy bien, muy bien, chicos, la verdad es que están muy bien, muy bien en ese sentido. Esto es lo que normalmente conocemos. ¿Dónde es que tenemos mayor problema? ¿Dónde tenemos mayor bronca? Normalmente la bronca no viene aquí, porque de alguna u otra manera, ya sea en las prácticas o en las evaluaciones de los gabinetes, pues vamos viendo que existe uno, existe otro elemento, y eso nos va abriendo como el panorama, ¿no? Los vamos conociendo. Quizás si nosotros nos encargamos, somos del área de seguridad y de la ocupación de la empresa, y nos encargamos de ver el mantenimiento de esto, pues también los vamos conociendo un poquito, ¿no? En las prácticas también vamos conociendo un poquito. ¿Dónde es donde tenemos el problema? Tenemos el problema... Gracias por ver el video